La semana pasada Bitcoin tuvo una corrección de la que todavía no se ha recuperado Ya tomó su agua, su bebida hidratante con electrolitos Y pareciera que está listo, o lista, o liste para un segundo empujón Y eso es lo que vamos a evaluar en este análisis de Bitcoin hoy Así que si esto les interesa, bienvenidos al Bitcoin Channel Donde somos los toros del Bitcoin Vamos a entrar directamente al análisis Pero previamente, discúlpenme por no haberme aparecido ya por dos semanas Ustedes saben la situación, ya no se las voy a comentar La cosa es que aquí estamos de vuelta con todo full Claro que esto es para las 13 personas que han visto el último video Y para todas las que han visto todos los demás Pero si ustedes están viendo este video, para ustedes Muchas gracias por estar aquí, especialmente para nuestro amigo José Luis Que siempre sigue ahí pendiente Muchas gracias por estar siempre al tanto Y ahora vamos a entrar dentro del video Para poder darles el mejor análisis de todo YouTube Pero que nadie lo mira, entonces vamos a ingresar ahora a ese análisis tan excelente Sin más preámbulo, analicemos, estamos Hoy vamos a hacer un análisis diario Y en el siguiente video vamos a ver otros temitas Y en el siguiente video vamos a verlo de forma semanal Ok, entonces si les parece vamos a ver en velas diarias En los candelones diarios ¿Qué ha sido lo que está sucediendo con el Bitcoin? Miramos que se encontraba desde tiempos ancestrales en este canal Ascendente hasta que lo rompió Y luego volvió, digamos, a retestear esa área Aproximadamente Y luego cayó Que era algo de lo que comentábamos en videos anteriores Que había mucho, mucho verde Y estaba muy imparable el Bitcoin Y yo les decía que esto me daba un poco de ñañara Debido a que consideraba que tenía que haber una corrección en algún momento Y que no se había visto una corrección significativa Por lo cual esto me daba un poquito de temblor en las manos Así, todo el tiempo Entonces finalmente hubo la corrección que estábamos esperando Claro que sucede siempre cuando no nos lo esperamos Y de una forma muy abrupta Que fue una corrección realmente horrible Sanguinaria asquerosa Una corrección básicamente del 19% en un solo día Lo bueno de esta corrección fue que vimos bastante acción de compra Que suele suceder en este tipo de correcciones Y vamos a empezar con lo bueno Lo bueno de esta corrección Fue que mantuvimos ciertos soportes Que ya vamos a ver Punto número 1 Y punto número 2 Que estas correcciones son muy bullish Por así decirlo Aunque no parezca Pero este tipo de correcciones casi solo suceden en bullruns Así como estos Correcciones así de sanguinarias Porque en estos tiempos de aburrimiento No tenemos ningún tipo de emoción Sea para arriba o para abajo Es un aburrimiento total El hecho de que haya este tipo de correcciones Se mira bastante como la anatomía de un bullruns Si lo quieren decir así Pero claro Una corrección siempre hay que tenerle mucho cuidado Porque puede ser el inicio de una tendencia bajista Que es lo que vamos a analizar ahora Entonces vamos a analizar primeramente Nuestras medias móviles simples Vamos a activarlas por aquí A las señoritas Las tenemos por aquí Estas son nuestras medias móviles simples Tenemos la de 200 días Que es la moradona Tenemos la de 100, 50 y 21 Miramos que estamos debajo de la 21 Esto es un... Que estamos en una tendencia bajista Dentro del corto plazo Y luego miramos que esto Para mí esto es la clave de la vida Que estamos batallando en estos momentos Con la media móvil de 200 días Y con la media móvil de 50 días Estas dos son claves Son normalmente las que nos marcan La Death Cross y la Golden Cross Y actualmente estamos justo en esta área En este momento estamos en 47 mil dólares Lo cual es una buena seña Miramos que hubo un buen crecimiento En este día Que está empezando un empujón De un 4.77% Y actualmente miramos que Puede ser el inicio de un impulso hacia arriba Y esto es lo que Yo creo Como les comento No había hecho análisis Desde hace algunas semanas Pero lo que yo miraba aquí En esta gráfica Es que después de esto Íbamos a tener Posiblemente una caída más Después de un pequeño periodo De consolidación Realmente no fue mayor caída Por lo cual Se mira que ya se está consolidando Pero creo Muy posiblemente Que vamos a tener Un segundo retesteo Antes de caer Es decir Ahorita no creo que vayamos a caer Estrepitosamente Más hacia abajo Antes de tener un retesteo Hacia arriba Si en dado caso caemos Considero que el retesteo Va a seguir en pie ¿A qué me refiero con un retesteo? A volver a intentar Romper este pico Que tuvimos por aquí Sin embargo Y escúchenme por favor aquí Considero Que ese retesteo Que ese rompimiento No va a suceder Por todo lo que les he dicho antes Entonces Vamos a poner Aquí a Don Fibonacci Está Don Fibonacci Y miramos que de aquí Para acá Boom Considero que el retesteo Va a ser en la Golden Zone Por aquí Que sería Entre 49 mil A 50 mil 700 dólares Aproximadamente Podríamos Uy Miren eso Que me salió Por ahí No que pena Vamos a ver Podría ser Algo aquí así Boom Llegamos a estas áreas Luego se nos Va un poco el momentum Y empezamos a bajar Y a bajar Y a bajar Eso es lo que considero Muy posible Que vaya a suceder Como saben Somos los toros del Bitcoin Pero somos toros cautelosos Y realmente En el largo plazo Considero Que estamos Aún En una tendencia bajista Y retomando Nuevamente Lo de las medias móviles Que es lo que miramos Voy a quitar Todas las demás Y voy a dejar Solo la de 200 días Y la de 50 días Que sería Ya si Ya lo tengo Para acá Yo ya vengo preparado Y se me olvida Entonces Estas dos Nos sirven mucho Para saber Si estamos en una tendencia Alcista O bajista Y nos dicen Muy bien Sirven mucho De resistencias Y de soportes Históricamente No se los voy a mostrar Ahorita Pero históricamente Pueden revisar Y sirve muy bien Para soportes Y resistencias Cuando estamos En estas tendencias Alcistas O bajistas La situación Es que aquí Estuvo Estuvimos Debajo Miramos como Aquí De cierta forma Acto como resistencia Pero luego La rompimos Entramos en esta zona Es la zona del limbo Cuando estamos dentro De las dos Y luego mirábamos Que se ponía Arriba de la media móvil De 200 días Y aquí Es lo que les he dicho Antes Que eso era positivo Pero lo que quería ver Era empezar A marcar Altos más altos Y bajos más altos Sobre la media móvil De 200 días Que aún No estaba Cantando victoria Porque Si bien Estábamos arriba De la media móvil De 200 días Que es muy positivo La clave Es mantener Soporte Ahí arriba Y empezar A formar Una nueva estructura Sobre esa media móvil Es decir Aquí estábamos bien Y lo bueno Que miramos aquí Voy a quitar esto Es que Miramos que sirvió Como soporte Aquí Básicamente Encontramos un buen soporte En este tiempo De por aquí Luego tratamos De escaparnos Pero El meollo aquí Fue que caímos Debajo Y luego Lo bueno Es que estamos Batallando nuevamente Para colocarnos encima Es decir En este momento Si lo miramos así Estamos bien Porque estamos encima Pero Hay que darle tiempo Para ver si al final Va a mantenerse encima O va a bajar Realmente considero Que lo que va a suceder Aquí Como les digo Va a ser Tratar nuevamente De vencer esto Y luego Caer nuevamente Debajo de estas dos Medias móviles Tomarlas como resistencia Y empezar Y empezar a ir Más abajo Eso es lo que lo miro Yo sé que Esto no le gusta A nadie Ni siquiera A mí me gusta Porque a mí me gustaría Irnos para arriba Y para arriba De hecho Les voy a contar Yo tengo un timing perfecto Y se los digo así Yo tengo el timing perfecto Porque No había invertido Desde todo este tiempo Y de repente dije Bueno Voy a invertir Aquí Y resulta que invertí Justo el día antes De la corrección Así que si quieren Tener un buen timing Como este Sigan mis inversiones Porque justamente Ahí invertí Y boom Todo para abajo Claro que no fue en Bitcoin Fue en altcoins Pero el resultado Básicamente fue el mismo O un poco más estrepitoso Pero les voy a comentar Por qué lo hice Porque Estaba escuchando Una estrategia Una teoría Más que todo Muy interesante De Raúl Paul No sé si lo han escuchado Y no lo mencioné No lo pronuncié Muy bien La situación es que Él decía Que uno debe Poner un 80-20 La ley de Pareto Básicamente Que todos conocen Y que uno debe Poner un 20% En la teoría Que no es la que uno Apoya En caso de que se equivoque Entonces yo siempre Desde hace rato Se ha tenido la teoría Que vamos a continuar Hacia abajo Entonces dije Si en un momento Voy a invertir Ahorita es el momento Más bullish El momento más bullish En el que lo puedo hacer Por si me equivoco Voy a invertir 20% De mi inversión total Que tengo en Tether En este momento Y resulta que Me emocioné Fue más del 20% Fue como un 40% Y todo se fue Por el caño Momentáneamente Gracias a Dios Después Todo ha empezado A subir nuevamente Y se ha estado Estabilizando Pero fue porque Seguí También mis principios De no meter Sentimientos En la situación Que son lecciones Que he aprendido En el pasado No meter sentimientos Volví a replegar Al 80 Al 20% Por no haber cumplido Eso Y ahora Ya se está Viendo el fruto De la inversión Gracias a Dios Como les comento Entonces Después de ese paréntesis Voy a Vamos a continuar Aquí con el análisis Entonces Eso es lo que veo Que básicamente Vamos a Esto es una predicción Por así decirlo No hay que hacer predicciones Pero aquí les voy a hacer Esa predicción Entonces considero Que vamos a llegar A 49 mil A 51 mil Aproximadamente Creo que puede ser Que rompamos Momentáneamente Este alto De 52 mil Que sea un alegrón Y regresemos Para abajo Eso es lo que considero Pero claro Que uno nunca sabe Que es lo que va a pasar Por lo cual Puede ser Que continuemos Hacia arriba Claro que puede ser Esto es únicamente Mi opinión Lo que estoy viendo Y También les voy a decir Porque estoy Viendo esto Espero no alargar No alargarme Demasiado en el video Pero Lo que sucede es esto Vamos con los altos Más altos Y bajos Más altos Que es la base De la sociedad Después de la media De las medias móviles Lo que sucede Es que tenemos Por aquí Esta belleza Tenemos aquí Alto Bajo Tenemos Así A los Grandes rasgos Aquí bajo Alto Ok Y luego aquí Estábamos Pongámoslo por aquí Alto Y aquí Señoras y señores Es Donde está El meollo El meollo Es que no sé dibujar Con estas cosas Y por eso Se me hace todo este relajo El meollo aquí Es Si pues Lo quito todo El meollo aquí Es este Que Actualmente El bajo Lo podemos poner aquí O vaya Pongámoslo ahí Portémonos buena gente Pongámoslo ahí Que Miramos aquí Una tendencia Alcista Completamente Que Luego Marcamos un alto Más alto Que el anterior Pero El siguiente bajo Fue más bajo Que este Esto no quiere decir Que ya estemos En una tendencia bajista Tenemos que observar El siguiente alto Si el siguiente alto Es Básicamente Aquí para arriba Y superamos El anterior Tenemos que Siempre Ver el siguiente bajo Y si hiciéramos Algo así Entonces Estamos bien Y no ha sucedido nada Ahora bien Este bajo Que estamos Actualmente Es más bajo Que el anterior Como lo acabamos De comentar Hace un segundo Y medio Entonces Esto puede ser El principio De una Tendencia bajista Hay que ponerle Mucha atención Y observar El siguiente alto Díganme Si no les Recuerda algo Arriba Tendencia bajista Alcista Perdón Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Más alto Que el anterior Bajo Más bajo Que el anterior Ok Esperemos El siguiente alto Alto Más bajo Que el anterior Boom Todo se va Por el caño La situación Es que Esto de aquí No avisa Mis reyes Y mis reinas Entonces Mis reinas Entonces Tengan Tenemos que Tener mucho cuidado Con esto Pero claro Siempre puede venir Una ballena salvaje A salvar el día Y cuando estemos aquí Boom Lo suben para arriba Toda la gente se emociona Sube el volumen Y todos El volumen al estéreo Y el volumen a las Transacciones en el bitcoin Y entonces Esto Sigue floreciendo Y nos vamos para arriba Para siempre Jamás Básicamente Eso es lo que tenemos Actualmente Y quiero mostrarles Porque si Les enseñe Aquí esto La media móvil De 200 días Y la de 50 días Sin embargo Que es lo que miramos Y ustedes que son muy audaces Yo sé que ya se dieron cuenta Es que estamos a punto De tener Una golden cross Esto quiere decir Cruce de la media móvil De 50 días Por encima De la media móvil De 200 días Esto es positivo Claro que Nunca es Definitivo Hay que esperar A que no vaya a haber Un fake out Una falsa alarma Y esto lo va a determinar La acción de precio Inmediata Después de esto Porque en el pasado Hemos tenido fake outs En los cuales Después de un death cross Después de un all time high Hemos tenido la death cross Y ha pasado mucho tiempo Hasta volver A subir Arriba Del all time high Por lo cual Tenemos que ver La acción de precio Próxima Pero esto Viéndolo Sin mirar Todo lo que está sucediendo Es bastante positivo Tenemos una Posible golden cross Y esperamos Que si Suficientes personas Saben esto Y creen que Todo va a ir Hacia arriba Esto pueda Ayudarnos A florecer En el bitcoin Y en las cryptos Y demás Así que muchas gracias Por haber estado aquí Les voy a adelantar Un poco De lo que vamos a ver En el siguiente video Vamos a ver Esta belleza Mira esta belleza Mañana vamos a Mañana O pasado mañana Más que todo Pasado mañana Vamos a analizar Este indicador Muy precioso Que tenemos por aquí Que es el Se llama Bull market barrier Vamos a analizar Esta belleza Que básicamente Nos señala Cuando estamos En un bull market Y cuando estamos En un bear market Y nos da Ciertas medidas Que nos ayudan A entender A entender Mejor este mercado Así que muchas gracias Por haber estado aquí Por favor Tenle click a likes Denle click Al suscribirse Y a todo lo demás Que pueden hacerle click Denle click a todo Menos a otros canales Son bromas Váyanse a otros canales Si quieren también La cosa es que hagan bien Sus inversiones Muchas gracias Por haber estado En este video Nos miramos en la próxima Gracias por ver el video